Puente Showbiz, notas, entrevistas, coberturas y más. Puente Showbiz, el vis de los espectáculos. El estudio Luis Mungarro, periodista especializado en el mundo del espectáculos, porque nos tiene interesante información y también promociones. Tenemos un poquito de todo Priscila, iniciamos primero con la información, el vis de los espectáculos, y es que el cantante Edwin Kass, el vocalista de Grupo Firme, pues va a cambiar el regional mexicano por la música urbana con su colaboración con la cantante sinaloense Kimberly Loaiza. Ahí estamos viendo las imágenes en pantalla de el cambio de imagen que tiene Edwin Kass, que pues no es tan marcado como se ha estado manejando últimamente con Grupo Firme, pero lo que sí llama la atención es que es una colaboración que está haciendo él solo, no como Grupo Firme. Entonces, ya sabemos, históricamente hablando, hablando de agrupaciones y de bandas, que cuando empiezan a hacer eso, ya huele a que se quieren salir del grupo. Entonces, hay que estar muy al pendiente de si va a continuar con Grupo Firme, si va a estar combinando colaboraciones en solitario junto con ellos. ¿Qué canta Grupo Firme? Grupo Firme es regional mexicano, es grupero, es banda, o sea, mezclan todo el regional mexicano, pero le dan como un toque moderno, no con instrumentación. Ya tienen premios Grammy, tienen premios Lo Nuestro, premios Juventud. El premio que se te ocurra musical, tú dime y probablemente ya lo tienen. Entonces, ellos aprovecharon mucho en Estados Unidos, que fue donde empezó todo su boom, por así decirlo, cuando Julián Álvarez no se pudo presentar allá. Ellos llegaron como que a llenar ese hueco. Entonces, ahora que Julián Álvarez ya está reviviendo su carrera, porque ya no tiene problemas con el gobierno de Estados Unidos, por un problemilla en el que lo embarraron, pues ya están como que empezando a estancarse un poquito, se podría decir, ¿no? Y entonces Edwin Cass ya está buscando colaborar con más gente, en este caso Kimberly Loaiza. Kimberly Loaiza se hizo famosa por... Ella era youtuber y le dio como a muchos youtubers de decir, ah, yo quiero cantar, ¿no? Cuando vieron que YouTube empezó a cambiar sus reglas para el dinero y el contenido y todo eso. Pero pues, a ver qué tal les va, ¿no? Con esta nueva etapa. Y cambiando de información, vámonos ahora de regreso hasta Hermosillo, Sonora, porque Consuelo Duval regresa al Auditorio Cívico del Estado con la obra de teatro, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? En esta ocasión viene acompañada por Cecilia Galeano y el actor Marcos Ornelas. El miércoles 19 de octubre, Auditorio Cívico del Estado. Van a hacer dos funciones, a las 7 de la tarde y 9.30 de la noche. Esta obra de teatro tiene ya más de 15 años en cartelera. Ha ido cambiando su elenco. Han participado actrices como Araceli Arámbula, por ejemplo. En esta ocasión, Consuelo Duval regresa al papel protagónico de esta obra de teatro, que es como... Se podría decir que es el equivalente a... Vamos a ponerlo así. Así como Gonzalo Vega tuvo la señora presidenta, Consuelo Duval tiene esta obra de teatro, ¿no? O sea, es como su sello en las tablas de la escena y regresa a Hermosillo el próximo mes de octubre. Y ya para cerrar, tenemos promociones. Bien dijiste al principio. La cantante sonorense Yuridia se va a presentar el 30 de septiembre en el hipódromo de Hermosillo. Y Proyecto Puente, junto con Razo Entretenimiento, tenemos una promoción buenísima, que es para llevar a un puentero afortunado a que vaya en... Fíjate nada más. Va a ir a una mesa VIP, va a tener botana, va a tener bebida para disfrutar el concierto y pues todo esto va a ser gratis, ¿no? O sea, no va a pagar... Son dos boletos VIP que ahí ya se está ahorrando, pues vamos a decirlo, casi como otras mil pesos, más la botana, más la bebida y se va a aventar el concierto completo, ¿no? Es un lugar muy privilegiado. ¿Cómo lo podemos hacer para participar? La dinámica se va a lanzar en las redes sociales de Proyecto Puente. Tienen que estar muy atentos porque no saben todavía si va a aparecer en Twitter, si va a aparecer en Facebook, en Instagram. Tienen que estar al pendiente de toda la multiprataforma de Proyecto Puente para saber en qué momento se va a publicar, cuándo van a poder empezar a participar y cómo la van a hacer para poderse lo ganar. Y no, nada más eso, también tenemos aparte durante la semana, vamos a estarles dando accesos también, boletos sencillos, también para el concierto de Yuridia. Bien, pues ahí están. Que te quédense atentos a las promociones que Proyecto Puente, Puente Showbiz tiene para ustedes. Muchas gracias, Luis. Gracias. Y... Puente Showbiz. Notas. Entrevistas. Coberturas. Y más. Puente Showbiz. El vis de los espectáculos.